Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la nueva clase de química en la cual veremos la determinación de humedad en alimentos, los diferentes métodos que se emplea para hacer esta determinación. Mi nombre es José y comenzamos. El agua es uno de los componentes comunes en la mayoría de los alimentos, se encuentra en casi todos ellos, se encuentra en diferentes proporciones, es decir, proporción variable en estos alimentos. Hay alimentos en los cuales tenemos un gran contenido de agua, que son los alimentos denominados frescos, con los cuales ya tenemos la leche, la fruta, las verduras, son alimentos que tienen alto contenido de agua. Estos alimentos son alimentos de humedad alta. Mientras que hay otros alimentos, por ejemplo, la miel, leche condensada, entre otros, son alimentos que tienen un contenido de humedad intermedia y hay alimentos en los cuales podemos mencionar la leche en polvo, el café en polvo, algunas semillas deshidratadas, son alimentos que tienen bajo contenido de agua, es decir, una humedad baja. Esta agua en los alimentos cumple diferentes funciones en los alimentos, siendo la más importante la función estructural, ya que va a afectar directamente a la textura del mismo. El contenido de agua de un alimento se relaciona directamente con la estabilidad del mismo, ya que el agua, si está disponible, va a permitir el crecimiento o el desarrollo del microorganismo y también va a favorecer que se produzcan reacciones químicas y enzimáticas que van a alterar el alimento. Entonces, el agua, si se encuentra disponible en el alimento, va a provocar este tipo de alteraciones, como vemos en la imagen, el agua puede encontrarse de dos maneras posibles. Una es el agua libre o disponible, que es la que va a participar en el crecimiento microbiano y las reacciones que van a alterar el alimento, como vemos ahí en la figura. Estos alimentos son alimentos que tienen alto contenido de agua libre y que permiten el crecimiento del microorganismo o las reacciones que van a terminar alterando o afectando el alimento. Mientras que hay otra parte del agua, que es el agua ligada o no disponible, que está fuertemente asociada a la matriz del alimento y que no se encuentra disponible para la alteración debido al crecimiento del microorganismo o las reacciones que van a provocar la alteración. Por lo tanto, esta agua es el agua, también llamada agua ligada, es la que no está disponible. Acá en este esquema podemos ver que esta fracción es el agua que está libre, disponible para la alteración, mientras que esta otra agua está fuertemente asociada a la matriz del alimento debido a la interacción de uniones puente hidrógeno u otro tipo de interacciones físicas que hace que esta agua esté muy fuertemente asociada a la matriz del alimento y que no se encuentre disponible. El contenido de agua, como vimos, se relaciona directamente con la alteración del alimento, por lo tanto es una de las determinaciones más comunes realizadas en el control de calidad de los alimentos. Y la determinación, esta determinación nos va a brindar información sobre la estabilidad del alimento, ya que si es un alimento que tiene alto contenido de agua, es un alimento más perecedero, mientras que también nos va a informar acerca de la calidad del alimento, también nos va a informar acerca de la genuinidad del alimento, y es un importante control de calidad que se realiza durante la recepción de la materia prima, ya que se desea adquirir materia prima que no tenga alto exceso de agua. También es un importante parámetro de control durante la elaboración del alimento, ya que hay alimentos que para su elaboración debe tener determinados contenidos de agua. Y también es un importante parámetro utilizado en la terminación del producto, ya que hay alimentos que exigen la legislación un máximo de contenido de agua. El contenido de agua en un alimento se puede expresar de dos maneras diferentes, dependiendo del tipo de alimento, por ejemplo alimentos que tienen alto contenido de agua, por ejemplo leche, cremas, bebidas, son alimentos que predomina el contenido de agua, por lo tanto en este tipo de agua, por lo tanto en este tipo de agua, suele expresarse como extracto seco, entonces el extracto seco es una medida, nos informa acerca de los sólidos totales que están en el alimento, mientras que en aquellos alimentos que son sólidos o semisólidos, con menor contenido acuoso, se establece el parámetro de humedad que se determina mediante la pérdida de peso durante la desecación. Ahora, existen diferentes formas de determinar el contenido de agua, hay métodos llamados métodos directos y hay otros métodos denominados métodos indirectos, en el caso de los métodos directos se basan en medir en manera directa la cantidad de agua que tiene el alimento, entre los cuales podemos mencionar el método de destilación aziotrópica de Anestar, el método químico de Carl Fischer, que se trata de un método volumétrico, el método gravimétrico, que consiste en un método de secado en estufa, acá está de color rojo, debido a que en algunos autores, que ya lo vamos a ver a continuación, lo clasifican como un método indirecto, mientras que en los métodos indirectos se basan en una medida de la medición de alguna propiedad del alimento que se encuentra afectada por el contenido de agua del mismo, entre los cuales podemos mencionar medidas eléctricas, como ser la capacitancia, constante dieléctrica, la resistencia, tenemos la resonancia magnética nuclear y algunas otras medidas físicas, como ser el índice de refracción. En este caso, más común cuando se analiza los alimentos, utilizar cuatro grandes métodos, que son el método de secado, principalmente un método gravimétrico, en el cual tenemos el método de secado en estufa, el método de secado en estufa vacío, o el método de secado en una termobalanza, estos métodos se consideran métodos indirectos, ya que no se mide directamente el contenido de agua, sino se mide el residuo que queda después de la evaporación del agua, entonces se lo clasifica como un método indirecto, mientras que el método de destilación, en el cual consiste en retirar el agua del alimento para su posterior medición, en el cual podemos mencionar el método de destilación azotrópica, el de ANSTAR, este se trata de un método directo, ya que se mide directamente el agua extraída del alimento, después tenemos el método químico, que en realidad se trata de un método volumétrico, en el cual mide la reacción que va a tener el agua con un reactivo específico de Carl Fischer, este método es un método químico, también es un método directo, que mide directamente el contenido de agua en un alimento, y ya tenemos los métodos físicos, que están basados en alguna propiedad física, como ser la refractometría, la capacitancia constante y eléctrica, en este caso ya son métodos indirectos, como habíamos mencionado, ya que mide algún parámetro físico relacionado en forma indirecta con el contenido de agua del alimento. A la hora de seleccionar un método, en el cual nosotros podemos determinar el contenido de agua de un alimento, debemos tener en cuenta algunos factores muy importantes, como ser principalmente la característica del alimento, en los cuales debemos tener en cuenta el estado físico en el cual se encuentra el mismo, que puede estar líquido, puede estar sólido, puede ser un semisólido o particulado, entonces hay que tener en cuenta el estado físico, también hay que tener en cuenta la presencia de compuestos que se pueden descomponer, como ser los azúcares, que si se calientan, esto se va a producir una descomposición de estos compuestos orgánicos, también la presencia de sustancias volátiles, hay que tener presente esto a la hora de seleccionar el método, y también tener en cuenta la cantidad relativa del agua presente en este alimento. También hay que tener en cuenta la rapidez de la determinación con la cual se desea realizar, la exactitud del método empleado, y la disponibilidad de costo del equipo. Ahora vamos a ver los diferentes métodos empleados, comenzaremos primero por el método de secado en estufa, este método se basa en la pérdida de agua, debido a la evaporación de la mima por calentamiento bajo condiciones normalizadas. Este método tiene la ventaja de ser un método preciso y fácil de emplear, es un método oficial en la mayoría de los alimentos, es decir, se aplica casi en la mayoría de los alimentos, se puede determinar varias muestras al mismo tiempo, pero tiene la desventaja que si hay presencia de hidrato de carbono, estos hidratos de carbono, al ser calentada la muestra, se pueden descomponer, entonces hay descomposición de carbohidratos. También tenemos la desventaja que hay pérdida de compuestos volátiles y tenemos variaciones debido a la evaporación incompleta o por algún tipo de descomposición del alimento, por lo tanto, los alimentos que tienen compuestos volátiles y que son ricos en carbohidratos, este método no es conveniente a su aplicación. El procedimiento de este método es sencillo, el primer paso sería acondicionar la muestra, como vemos ahí a continuación, siempre es recomendable que la muestra esté pulverizada, es decir, de tamaño pequeño, para que la evaporación se produzca en forma uniforme en el alimento, luego se pesa en una balanza analítica, se lleva a estufa, generalmente a 100-105 grados centígrados, dependiendo del alimento, se deja un determinado tiempo hasta que se produce la pérdida del agua del alimento por evaporación, luego se retira de la estufa y se coloca en un desecador para que se enfríe la misma y finalmente se pesa. Hay una variante de este método en el cual también se puede colocar la muestra con arena, esta arena va a aumentar la superficie y va a favorecer la evaporación de aquellos alimentos fluidos, como ser la leche, en las cuales se produce, se puede determinar el residuo seco mediante el secado en estufa. Ahora veremos el método de secado en estufa al vacío, básicamente se basa en el mismo principio de la eliminación del agua, pero en este caso este calentamiento se va a realizar bajo presión reducida, esto va a ocasionar que se realice la evaporación a temperaturas menores, esto nos otorga la ventaja de que se van a emplear menores temperaturas, no vamos a tener el inconveniente de la descomposición de la muestra y vamos a tener una reducción en cuanto a la pérdida de compuestos volátiles. Tiene la desventaja que no es aplicable en aquellos alimentos con alto contenido de agua. En esta imagen podemos ver los equipos utilizados, que son la estufa al vacío, vemos que se trata de una estufa en la cual se le encuentra acoplado una bomba de vacío, en la cual la función es extraer el agua del interior provocando un vacío en el interior de la estufa, esta extracción del aire va a ocasionar que se produzca una disminución de la temperatura del agua, por lo tanto la muestra ya no es necesario calentarla a altas temperaturas, ya que vamos a emplear menor temperatura para que el agua se elimine del alimento. Y por último el método de secado por termobalanza, infrayojo, son balanzas electrónicas que tienen acoplado un módulo calefactor, que son lámparas de infrayojo, esta balanza va a medir el peso de la muestra mientras se le aplica el calor mediante una lámpara de infrayojo, como vemos acá una vez que se colocó la muestra, se pesó la muestra en este platillo, se cierra y va a medir la pérdida de peso mediante la aplicación del calor mediante con la lámpara de infrayojo. El cálculo de humedad se determina por la pérdida de peso que sufre la muestra y esto muchas veces el equipo mismo lo realiza y nos da directamente el valor de humedad del alimento. Se trata de un método rápido y este método nosotros lo podemos expresar como porcentaje de humedad, en los cuales vemos a continuación las diferentes fórmulas que nosotros vamos a aplicar. En el caso de esta anteúltima fórmula, vemos que acá tenemos el porcentaje de extracto seco, que es el peso de la muestra seca sobre el peso de la muestra inicial, por 100 nos está dando un porcentaje del extracto seco y recuerden que si sumo el porcentaje de extracto seco con el porcentaje de humedad nos tiene que dar el 100%. Entonces en algunos alimentos si tenemos el valor del contenido de humedad, podemos calcular el porcentaje del extracto seco realizando esta diferencia 100 menos el porcentaje de humedad. Ahora hablaremos acerca del método de destilación asiotrópica de ANESTAR. Este método se basa en una destilación a reflujo con un solvente no misible, que tiene que tener, no misible con el agua y que tiene que tener las siguientes características, que tener mayor punto de ebullición y ser menos denso que el agua. Lo más recomendable son los solventes tolueno, octano, sileno, siendo el tolueno el más empleado para este tipo de determinación. Vemos que el equipo consta de un matraz en el cual se coloca la muestra con el solvente. Tiene una trampa llamada trampa de ANESTAR. Esta trampa vemos que tiene un tubo graduado, acá en la parte inferior, y en la parte superior tiene el acople para acoplar el refrigerante. Este aparato fue diseñado por DIAN y ESTAR en 1920 para determinar el contenido de agua en el petróleo y de ahí suele emplearse para también determinar el contenido de agua en los alimentos. En esta presentación veremos cómo es el método de ANESTAR. Vamos a ver que tiene las tres partes que habíamos mencionado. Tiene el matraz, tiene la trampa de ANESTAR y el refrigerante en la parte superior. Vemos que el refrigerante ya se encuentra circulando agua. Acá tenemos la muestra con el solvente. Vamos a colocar en el matraz. Acá tenemos las moléculas de tolueno de color amarillo, mientras que la de agua se encuentra de color azul. Acá ya están ambas, se la muestra con el solvente. Y vemos que tiene, está sobre un calefactor. Vamos a ver que dice que la muestra con el disolvente se van a calentar en el calefactor. Prendemos el calefactor y comienza el calentamiento. Una vez que comience el calentamiento, va a comenzar a producirse la evaporación en el matraz. Como vemos, las moléculas comienzan a evaporarse y vemos que en el refrigerante, una vez que ascienden y llegan hasta el refrigerante, se produce la condensación en el mismo. Entonces vemos que, y posteriormente, se va a recoger el condensado en la trampa de ANESTAR. Entonces este proceso se va a producir en forma continua. La evaporación de las moléculas, vemos que comienzan a caer cada una de las moléculas. Y si observamos, vemos que en la parte inferior, acá comienzan a colocarse las moléculas de agua, mientras que en la parte superior, vemos que se quedan colocadas las moléculas del solvente, en este caso el tolueno. Entonces ahí vemos que el proceso continúa y vamos a ver que se comienzan a separar acá en la trampa de ANESTAR. Y se va a producir una separación por diferencia de densidad. Dijimos que los dos líquidos son no misibles y que tienen diferente densidad. Por lo tanto, vemos que se produce la separación quedando el agua en la parte inferior y el solvente, el tolueno, en la parte superior. Entonces, si este proceso continúa, el exceso de solvente va a regresar al matraz. Como vemos acá, si se continúa el proceso de calentamiento, el exceso de solvente regresa al matraz. Y finalizado la determinación, se va a medir directamente el contenido de agua en el tubo graduado de la trampa, que se encuentra acá, vemos que está graduado, directamente se mide el agua contenida en el alimento. Entonces se trata de un método directo de determinación del contenido de agua en un alimento. Este método es conveniente, su empleo en aquellos alimentos que tienen compuestos volátiles. Ahora pasamos a ver el método químico, método de Carfisher. El fundamento se basa en la reacción del agua con una solución anídrida de dióxido de azufre e iodo en presencia de una solución de piridina y metanol. Entonces vemos que el agua va a reaccionar con este reactivo llamado reactivo de Carfisher. Produciendo una reacción cuantitativa. El reactivo de iodo, de dióxido de azufre y la amina, que originalmente, como dijimos, se utiliza acá piridina. Con el tiempo se fue reemplazando por cuestiones de seguridad y toxicidad por otra amina, que es el imidazol en metanol. Bueno, esta valoración se puede, una vez que se realiza esta reacción, se puede medir el contenido de agua mediante una valoración que puede ser en forma volumétrica o columbiométrica. Actualmente hay equipos que realizan este tipo de determinación. Tiene cierta, tiene ventaja este método, ya que puede detectar bajos contenidos de agua en los alimentos. Tiene una precisión y exactitud más alto que los otros métodos, pero tiene la desventaja que el punto de equivalencia puede ser difícil de detectar. El reactivo es inestable y debe prepararse en situ y el uso de la piridina es muy activo, por eso dijimos que se va, se está comenzando a reemplazar por un imidazol. Entonces vemos que actualmente en el mercado existen equipos ya automáticos que realizan esta determinación y directamente miden en forma potenciómétrica el contenido de agua. Ahora pasamos a un método físico, que es un método indirecto, en el cual este método se basa en la refracción de la luz. Cuando pasa de un medio a otro de diferente densidad, el índice de refracción va a variar con la concentración del compuesto, la longitud de onda y la temperatura. Si tenemos en cuenta el parámetro de la longitud de onda y la temperatura, podemos asociarlo directamente al índice de refracción con el contenido o la concentración del compuesto, que sería la humedad. Este método tiene las ventajas de ser un método rápido, de bajo costo y móvil. Se utiliza más que todo en alimentos azucarados, como ser la miel o jarabes o mermeladas. Es apropiado, tiene la ventaja que es apropiada solamente para muestras fluidas que sean ricas en azúcares. Para la determinación por el método de refractometría, se utiliza este equipo que vemos a continuación, que es un refractómetro, que consta de un prisma óptico y sobre el cual se va a colocar la muestra, la cual debe estar fluida. Y luego se cierra con la tapa, comprimiéndose la muestra contra el prisma y se procede a realizar la lectura. Vamos a visualizar, acá tenemos para que observemos, una vez que se realiza la medición, vamos a visualizar dos campos y una aspa, que vemos que es una cruz ahí, y tenemos los dos campos, uno claro y otro más oscuro. Vamos a darle nitidez a esto con estos tornillos que se encuentran acá al lado del aparato. Y vamos a hacer coincidir el límite de la separación entre los dos campos, que debe estar lo más nítido posible, y la intersección de las aspas. Entonces, una vez que acá vemos que se hace, se le da nitidez y se hace coincidir el límite de separación entre los dos campos y la intersección de las aspas, ya directamente podemos realizar la medición del índice de refracción. En estos equipos, comúnmente tenemos un índice de refracción que se puede leer en la parte superior, perdón, en la parte inferior, y en la parte superior tenemos una medición del logrado Briggs, que es la concentración de sólido expresado en sacarosa que contiene la muestra. Entonces vemos que existen tablas para relacionar. Recuerden que habíamos mencionado que el índice de refracción varía con la temperatura. Tenemos tablas en las cuales nos permite relacionar el índice de refracción con la temperatura en la cual se está realizando la medición. Bueno, eso es todo amigos, espero que les haya sido útil el video. Si les gustó me dan un like, pueden hacerle un comentario y sugerencia. Nos vemos la próxima, suerte en los estudios.